me voy a sacar el colorado después de cuatro años literal va a ser un arte de magia del gran mati quien me cuida el pelo hace mucho el color es gracias a él siempre me preguntan por mi color y es gracias a él así que nada vamos a ver qué onda esto es muy loco como que no tengo soy rubia ahora va todavía no pero voy a ser rubia Yo creo que esta túnica es re vano Yo solo soy esta túnica para salir Pero es como que nada, te tapa Pero te muestra ahí un poco de cintura De underbrook No sé cómo vas ahí Ay, me encanta esta escena Tienes plantas Yo Modo elfa Tenemos deberes De sedantes Uy, siempre voy a callar la puta de hambre Tengo otra vez Literalmente 18 Y después Me siento un poco como cuando tenía 18, 19 Pero con 23 El velo más largo Estabilidad económica y emocional Cosas que no cambio por nada Estoy en el subte Porque seguimos usando el subte En este canal Podré ser millonario y voy a seguir usando el subteok Ese día que lo sea lo voy a seguir usando Prometo Porque acá no nos olvidamos de donde venimos Me juro que no lo van a poder creer Pero funciona la escalera De la combinación de la línea de Y O sea Tantos años esperando esto Olu a todos ¿Cómo están? Yo soy Natu y Glione Natalia Alter Tanji También Para los pibes Y las pibas Que nos gustan los podcasts Está dormida la cosa Pero bueno Ya se va activando poco a poco O sea Este es el tercer video del canal Ustedes pueden creer Quiero llegar a por lo menos Hacer 8 videos Porque eso significaría Que me estoy superando a mí misma Porque en 2017 Cuando subió videos Subí 7 Y al mismo tiempo Significarían Dos meses Subiendo videos Lo cual Me haría bastante feliz Sí chicos Sí Estoy rubia Y todo lo que vieron antes Es Nada Es El proceso Que me hice En la cabeza O sea Nada Ahora estoy medio espinada Sudada Sin bañar Pero me voy a encargar de eso Ahora Pero antes quería hablar Un poquito con ustedes Hacer una pequeña presentación Este color Me lo hizo Mati Que lo amo con todo mi corazón Y Mau me cortó el pelo Les voy a dejar sus Instagrams por acá Que son las personas Que me cuidan el pelo Hace dos años Por lo menos Y los amo Yo considero que trabajan Con las personas Más top Del mundo O sea Peina Alola Indigo Peino Alali Mi peluquero Tiña Flo Jasmine Son dos amores Son personas Increíbles Realmente Se los recomiendo Con absolutamente Todo mi corazón Hoy tengo una entrevista Me va a hacer Marian Pujian Me va a hacer una entrevista En Shim Pong Tengo que ir a acorde Dije Me voy a poner Bien monona Y me voy a poner Un vestido lila Que me encanta un montón Así nada Voy a tono Con Los colores De De Ging Pong Os voy a mostrar Como me preparo Para que vean Más o menos Los productos Que uso Como me manejo También me voy a peinar O sea Va a hacer Makeup Y pelo Pero Lo voy a hacer Bastante rápido O sea Va a hacer Como una versión Rapidita Para cuando Estoy un poco apurada Pero al mismo tiempo Quiero estar monona ¿Por qué estoy apurada? Porque Hoy tuve que hacer Varias cosas Y estoy muy contenta De haber logrado Ciertas cositas Que me había propuesto Hacer para hoy Que son Igual nada Mandados Hice los mandados Básicamente Y mañana tengo que hacer Más Me tengo que pedir Los turnos con el médico Porque yo no estoy pagando La hora social Al pedo Carísima La hora social Así que cada médico Al que yo pueda ir A visitar A tomarme algo Hola si ¿Qué onda? Hace mucho Estás Acá Atendiendo Contame Le hago De psicóloga Yo a la persona Pero no me importa Yo voy a usar La hora social Mi mamá me regaló Una planta Que se llama Pochoclo Le puse pochoclo A la planta Así ¿Qué es pochoclo? La tengo que poner En una maceta Pero es una calatea rosa Acaba llegar a mis manos Así que nada Le tengo que cambiar La maceta Que pobre Tona mujer Le vamos a limpiar Bien las hojitas La vamos a poner Bien linda Pero nada Le damos la bienvenida A pochoclo Ay esa hermosa chicos Tiene rosa Rosa Cerca de toda la tierra La cama Le damos la bienvenida A pochoclo Al canal Y ya va a tener Una mejor maceta Para poder Tirar rostro Y tirar facha En los videos Por otro lado Antes de bañarme La seta de la suerte Vamos a ver Que tiene para decirnos hoy Como les digo Espero que te resuene Que me resuene Que te llegue el mensaje Que me llegue el mensaje Si no es así Que sean los números De hecho me parece muy loco Porque la otra vez Decía estabilidad emocional Equilibrio emocional Creo que decía Y hablé un poco Bastante de eso De que yo en este momento Necesito equilibrio emocional Por eso es que Paré de viajar un poco Por otras razones no Pero que Lo que me está haciendo bien Es este Este equilibrio emocional Que estoy teniendo Desde que Llegué a Argentina Más allá de que Bueno tuve que hacer Un montón de cosas Y bla 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 La vida básicamente La vida es puro movimiento Y está muy bien Me resonó bastante Después cuando lo estaba editando Y todo eso El concepto Así que veamos Con qué nos va a sorprender Hoy la vida Los amigos serán motivo De preocupación Ah Ah me quedo tranquila No Igual saben que Lo he tirado Estoy en un momento De mi vida En la que estoy Empezando a sentir Los síntomas De la crisis Del cuarto de vida Ah De la crisis De los 25 Y voy a cumplir 24 este año Pero considero Que desde que tengo 19 Vivo una vida Más adulta Por lo menos Un año Dos años Ah viste Que eras a cuenta ¿De qué parte del culo Sacaste Esa Esa comparación No querés hablar Me llegó un poquito antes Y una De las cuestiones Que tienen que ver Con esta crisis Tiene que ver Con los amigos Y sí Como Cuestionándome Algunas cosas Sobre mí Sobre Los amigos En general Y otras cosas Les gustaría que hable De la crisis De los 25 años No sé cuántos años Tienen ustedes Pero me hubiese gustado Que me hablen de esto Antes A mí Quería mandarle Un saludo A Wicked Sailors Boom Wicked Que es un equipo De eSports De España El director Es uno de los mejores Amigos Así que nada Les mando un saludo Aguante Wicked Sailors Ojalá ganen todo Y a Gamer Si me puede chupar Me voy a pegar un baño Rapidito O sea Me voy a enjuagar Echar un jarro Básicamente Me voy a echar un jarro Y ver Así Me preparo Con ustedes Besis Los nombres son 45, 19, 13, 15, 55 y 00 Ya me bañé Y las chicas lindas Nos ponemos crema Después de bañarnos Que les voy a mostrar Cuando me pongo Yo tengo una favorita Sinceramente Para Para ponerme En este momento Estoy usando Stony Bea Con aloe vera A mi Mientras me hidrate La piel Igual si tienen Alguna crema Que les guste mucho Y le funcione Y sea vegana Porque está No va Dudoso Oiste No es que me salió O sea Si me salió un grano Pero yo fui Y quise Me lo explote No me preocupen Pero lo primero Que voy a hacer Es ponerme Hidratante En la cara Así Mientras Me peino Va absorbiendo Yo uso La de Adatina La uso hace Más de un año Y nada Es Lo que siempre Uso Me voy a empezar A peinar Yo tengo el pelo mojado Porque no me lo lavé Porque ayer Me lo lavaron En la peluquería Y yo soy de esas personas Que Vamos a hacerlo suave Dos cosas Es decir Yo soy de esas personas Que no se lavan Tan seguido el pelo Porque me hace mal Y bueno Da resultados Yo sé que tengo Un pelo bastante Saludable Entonces No voy a discutir eso Esto de hacer videos Me ayuda a observarme Y yo digo ¿Por qué me estoy quedando pelada? ¿No? Vieron que yo estaba con esa Que me estaba quedando pelada Y no es que me estaba quedando pelada Es que me peinaba Como una bestia Entonces Ahora estoy Nada Intentando peinarme Mucho más suavecito Con más paciencia No arrancarme todos los pelos Que el pelo esté bien húmedo Como todos sabemos Que tiene que ser ¿No? Eh? Y bueno Bueno Me funciona Me funciona Obviamente Se me cae el pelo Porque lo normal Es que se te caigan Hasta 150 pelos Por día Entonces Nada Si no me lo hago El rulo Cuando tenés rulos El pelo No se desliza Y se cae Como si fuese el ácido Sino que se queda Atrapado de los rulos Entonces cuando vos te peinas Cae todo junto Y vos ahí decís Ah Me estoy quedando Dolape Dolape En este momento Estoy usando esta Es esta Es la escala De ácido hialurónico Bomba de vitaminas Me voy a poner acá Porque me voy a hacer Unas trencitas Bueno En todo el pelo también Pero ahí Es donde más quiero tener Yo La verdad es que Me aplico Bastante producto En el pelo Y creo que esa es como Una de las claves De los rulos La cantidad de producto Porque lo que hace El producto Es ayudarte a Que todo siga Un mismo camino Tengo el pelo Muy poroso Y eso hace que Mi pelo absorba mucho Y que necesite Nada Esto un poco de densidad Para poder seguir Un mismo camino Si no nada Hace lo que quiere Básicamente Vamos a hacer un poco De scrunch Para que El rulito Se vaya formando Bien Ese ruido Es lo que Les dice Si su pelo Tiene la cantidad Suficiente De agua Y producto Para poder Peinarse Bien Quiero hacer Unas trenzas Pero quiero que Me queden largas Entonces no voy a usar Solo como esto Voy a usar Esto Para tomar Este largo Del pelo Ven cuando Les queda Un mini pelito Como el que tengo Acá en el medio Ustedes sigan Sigan Una gomita Y acá Yo siempre Hago como Y se forma Un buclecito Bueno Vamos a hacer Lo mismo De este lado Y en las trencitas Les voy a poner Este gel Que lo fui a buscar Al baño Por eso Está mojado Que me lo compré En España No sé Si se consigue Acá Sinceramente Probablemente Sí Es de Estados Unidos Yo es que si Era Brasilia No hay que ver Me gusta bastante O sea No es para El día a día Tipo Para decir Bueno Me lo pongo Para definirme No 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 es para Definir rulos Ni nada Por el estilo Porque te va a quedar El pelote Y eso Pero Como yo quiero Que estas trencitas Queden piezas Me sirve You know Le ponemos bastante Y va a quedar Tieso Bueno Y así es como Me va a quedar Poner el pelo Después me lo seco Voy a ver Makeup moment Tengo productos Que son muy normales Que los puedes conseguir En Farmacity Y otros que tal vez No son Tan normales Pero bueno Están buenos Están buenos Voy a empezar Poniéndome un primer Que me voy a poner El Touche Eclat Blur Primer Viene en Más grande Pero me lo rompieron No les voy a decir Que me lo rompieron Suerte Guay es el Me dio este Me parece Que te deja La piel preciosa Y tiene como Pequeñas partículas De brilo Entonces Eso hace que Tu make up Quede Hermoso Mira Yo les voy a decir Yo no soy maquilladora Profesional Ni nada Por el estilo Yo les voy a mostrar Como lo hago Yo No me va a quedar Perfecto Porque no Me va a quedar perfecto Pero Me funciona El maquillaje La verdad Bueno Lo que voy a hacer Es agarrar El corrector El corrector Que yo uso Es el Fit Me De Maybelline Uso este Y me lo pongo En Unos lugares En algunos lugares En particular Me lo pongo Por acá Ahí Me lo pongo Acá Con esta Con esta forma Me pongo Un poco Acá Acá Y me lo voy a poner En estos granitos Que tengo Y unas venitas Que tengo Por acá Dejo que esto Se seca un poquito Unas que al toque Me lo empiezo A toquetear Entonces lo que voy a hacer Es hacerme Las cejas Que no voy a hacer Nada muy loco Nada más me lo voy a poner Para arriba Para esto me gusta Usar el primer Este dúo De Urban Decay Pero solo voy a usar La parte de primer No voy a usar La parte de color Porque lo que me gusta Mucho hacer Es lo siguiente Te las aclaro Un poquito Que yo no tengo Muchas cejas De todas formas Pero me parece Interesante Lo que tiene Para ofrecer Como el colorcito Que le da Viste Me las tiro Para arriba Les doy la forma Que quiero Ven Las aclaro Un toque Me gusta La sensación Que dan Con el dedo Pla Pla Y ahí también Se oscurecen Que locura ¿No? Ah La tecnología Ahora si ya me fumo Toda la parte De la ceja De los dos lados Como que voy Es fumando Las partes de la cara El intento Que la parte Esto Lo de los ojos Sea lo último Que hago Esto Ah Desamaneció No existo No soy Voy Con el lado De Con el lado Con abajo De las Y con este Movimiento Hacia arriba Como siguiendo La línea Que me hice Antes Para dar Como un Esquitito Así más Rasgadito Lo que estamos Buscando Todas Las nenas Ah En estas Épocas En este 2022 1993 Creo que Viene ya Del 2021 Igual Y bueno Si me queda Como producto Me lo pongo En esta parte Ya lo sumo Tipo bueno Acá En lugares Es que quiero iluminar No me hago más Mucha mala sangre Abajo Solo un poquito Porque después Me pongo rubor Tengo una graduación De color Quiero ser Antagonista Un bronzer Básicamente Y yo uso Una brocha Así Pizelada Pizelada Se dice Es uno de Maybelline Que se llama City Bronzer Y nada Como yo uso Neceser Cendor Las etiquetas Lo uso hace bastante Y lo voy a usar Hasta que No quede más Porque me gusta Y ya está Vamos a empezar Por la amplia frente Siento bien el pómulo Yo ya sé Donde queda Pero les doy este tip Donde tengan el pómulo No el hueco El pómulo Le mandan ahí En como Un poco de pómulo Y un poco del hueco En el medio Y yo siempre empiezo Desde Antes se usaba Como acá Hay que usarlo Más arriba Empiezo acá Hacia adentro Así la mayor cantidad De producto Que deposito Sea Más escondido Y no acá Y se genera Como Eso difuminado Un poco en las orejas Para generar Un poco de naturalidad Y otra vez Oreja tú Un poquito acá Nada más No tanto acá Acá como que Lo que me sobra Tal vez Pero Intento que sea acá Difumino No voy a contornear La nariz Porque no Esto debe ser De los productos Más viejos Que tengo en mi neceser Que encima dice I love my cat Porque es real Esta sería la mini Bueno Amamos a tú No Pero esto Me lo compré Con la mini Y voy a agarrar Una brochita así Que esta siempre La uso Para el rubor Y voy a usar Este rubor Que debe tener Demasiados años No debe estar Dermatológicamente Permitido Lo que voy a hacer Ahora Pero A mí me da igual Es uno Es el blush palette De Rimmel London De Kate De Kate Moss Que es este Yo lo amo ¿Por qué? Porque el rubor Tiene Partículas doradas Entonces Siempre que le da Como un jugo A la piel Que no te explico Aquí Por arriba Del bronzer Pero al mismo tiempo Intento ¿Ven? No sé si se llega A ver Intento que Se toquen Se hagan uno Básicamente Un poquito Por acá También Y acá En esta parte De la ceja A veces Le pongo un poco Acá Según Y ahora Lo mismo Del otro lado Hay gustos Y gustos Hay gente Que no le gusta Poner ese rubor Así Prefiere panceros En las manzanitas Que yo me pongo Pero muy poco Y muy poquito Me voy a poner Al final Como que En toda la cara Básicamente Pero Lo que ya quedó Lo que sobró Entonces No es como que Blum Acá El rosa En el medio De la cara Sino que Yo lo considero Más acá Me voy a poner Un iluminador De Saibu Que es una marca De España Con la que trabajé Voy a dejarles Algunas fotos Que hicimos Y me encanta Tienen un iluminador Que me parece Una bomba Me parece Demasiado hermoso Sinceramente No sé Es muy precioso Se aplica con Un aplicador Como de labial Por decir así Y les voy a mostrar Donde yo me pongo En la naricita Un poquito acá Un poquito acá Un poco acá Como en esta zona Ya van a ver Cómo lo hago Bueno Obvious Liss Aquis Me lo voy a difuminar Con la brocha Que más mugre Tiene en el mundo Pero No me importa Es un pinito Y Le doy en círculos Menos acá Le doy para arriba Cosa de Que No se me espeinen Las pelas Y acá Lo llevo Hacia arriba De esta manera También No sé Siento que ilumina De una manera Muy bonita A mí me gusta mucho Más allá De lo correcto De lo incorrecto De lo que se debe hacer Me parece importante Hacer lo que a uno Le gusta también Bueno Me pasé Pero Tres pueblos Con la nariz Y ahora Lo voy a solucionar Y no me difumí acá Bueno Por ahora Me gusta Lo que estoy viendo Me voy a poner Máscara de pestañas Me voy a poner Urban Decay También La Perversion Me encanta Recomiendo que vienen Un poco para abajo O sea Si lo van a hacer Con espejo Que se pongan En espejo Más abajo Y de esa manera Van a evitar Francharse Y puede ser Con la punta Darse En las últimas Pestañitas Como las más largas Las que están En la esquinita Bueno Ya me manché Pero bueno Ya fue Y desde la raíz Si miran un poco Para abajo Se les va a hacer Más fácil Las caras Un momento de vista Yo en las pestañas Bajo Intento como darle Más intención A la parte de afuera Que a toda la pestaña Así Voy a poner Mi pelo En su lugar Para que no cambie Mucho la forma Voy a poner Este vestido Ay que mono No Estoy medio casi Te voy a poner el novio Esto lo voy a dejar Secar solo Porque no le queda Tanto Y si lo dejo Secar solo Como que va Va a secarse Llovido Más para abajo Y no con tanto volumen Que hoy quiero Más largo Que volumen Sinceramente Yo Lo que estoy usando Ahora Es un Delineador De Sephora Sephora Lip Stain Liner El número 13 En Marvellous Mauve Si no me equivoco Este me lo compré En España Pero Yo espero Viajar O cruzarme Con un Sephora Antes de Acabármelo Espero que me dure 4 meses Y así es Delinearme Voy a poner un poco De gloss Para Que el labial Este en toda la boca Así me quedó El maquillaje Me difuminé Esos puntos Particulares Acá Y acá Dudosa De forma dudosa Pero bueno Voy a usar Este perfume De Boyesel Es delicioso Lo pongo En los pies Tanto acá Como en la parte de atrás De las rodillas Vayanlo a chequear Donde quieran Porque esto No tengo idea Si es así Pero En mi mente El perfume Se evapora Entonces sube Y si vos tenés Perfume ahí abajo Está todo el tiempo ahí Subiendo Subiendo Y perfumándote la vida Algo que no les mostré antes Y no es ninguna pelotudez Para mantener Un rico aroma Es el desodorante Yo si no me pongo Desodorante Huele a fugaceta No les voy a mentir Tienen el aroma todavía Yo me compré Este En Costa Rica Cuando estaba ya Allá Y me había quedado Sin el que usaba yo Y mi ex Porque el compartíamos Hasta el desodorante Que se llama Secret Soli Shower Fresh Que es vegano Creo que se consigue igual En Pharmacity Se lo juro Y me parece Se me está Me estoy por quedar sin Me parece algo Magistral Me encanta Y después vi que lo recomendó Da Latina Y a mi me encanta Lo que recomienda Da Latina en general Así que Nada Se los recomiendo Huele muy bien Dura mucho Lo que si es como Que te deja una película Blanca Con la que después Un poco No les voy a mentir Manchas un poco Pero Tire la primera piedra Al que pueda En esta vida No me lo pongo ni bien Si algo de bañarme Pero hoy me olvidé Y menos mal que me acordé Porque si no No, no, no Pobre Marian Me encanta Que me digan Ay Natu Que rico olor que tenés Ay gracias No hice nada Se había puesto 500 cosas Ay sí Este es el olor De mi sudor Ah No sé Me parece lindo Que pegan Que oles bien Y es lindo Oler una persona Y que huela bien Entonces es importante Bañarse Ponerse crema Desodorante Perfume Lavarse los dientes Quiero agradecerte muchísimo Por haber llegado hasta acá Si te gustó Puedes comentar Puedes compartirlo Me encantaría Que lo compartas Para que llegue A más personas Me haría muy feliz Te gustaría compartir También una parte En alguna de tus redes sociales Que te guste Te identifique Y me quieras etiquetar Para que yo lo vea Y lo compartas También estaría buenísimo Mis redes sociales Son Nataya O Altertanshi En cualquiera de los dos lugares Me vas a poder Estar encontrando En algunos lugares Más activa Que en otros Te voy a estar leyendo Tus comentarios Los estoy respondiendo Absolutamente todos Espero que Nos veamos En el próximo video Un saludo Adiós 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 Adiós